En las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús. Mas su amor no fue apagado, por las venas de la cruz. Levándose de la tumba, sus cadenas quebrantó. Y triunfante, victorioso, a los celos ascendió. En las aguas del bautismo, hoy con Jesús oyó mi fe. Jesucristo me ha salvado, y en su amor me gozaré. En las aguas humillado, a Jesús siguiendo voy. Desde ahora para el mundo, y el pecado muerto estoy. Ya que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Por su gracia transformado, vida nueva he de llevar. A las aguas del bautismo, me llevo la constricción. Desde ahora me consagro, al que obró mi redención.